Bendiciones, gracias a Dios en esta hora, quien te habla tu hermano en Cristo, el Pastor Omar de Palma. Déjame decirte que agradecemos a Dios por esta oportunidad de este estudio que nos brinda, de nuestro hermano el Pastor Roger Muñoz, a través de este estudio de liberación. Nosotros vivimos en la República Argentina, en el partido del Gran Buenos Aires, y realmente muchas veces nos pasa a los cristianos, en especial a aquellos que llevamos muchos años de ministerio. Creemos que todos lo sabemos, pero Dios realmente nos sorprende, y bueno, nos hace ver que tenemos muchas cosas de las cuales tenemos la necesidad de que el Señor esté tratando en nuestras vidas. Así que agradecemos a Dios profundamente por este estudio, porque creemos y entendemos que desde ya es bendición para nuestras vidas. Y para todos los que escuchan este mensaje, déjame decirte que las armas que nos ha dado Dios, dice la Biblia que no son carnales, sino que son armas poderosas para destrucción de fortaleza. Hola, buenas noches, mi nombre es Yolanda, soy de la Ciudad de México, de Salamanca, Guanajuato. Me vine a hacer vida a Buenos Aires, a Gran Buenos Aires, Argentina. Dice la palabra de Dios que no vamos a ser profeta en nuestra propia tierra. Yo me vine hasta acá para hacer vida y trabajar para la obra del Señor. Y es muy importante saber en qué área de nuestras vidas el enemigo trata de perturbarnos, de no dejarnos crecer para no madurar espiritualmente. Nosotros nos podemos pasar orando mucho tiempo en nuestra vida, pero si no sabemos en qué área el enemigo nos está atacando, no vamos a ser libres. Yo estoy muy agradecida con los pastores que están haciendo este curso y estamos muy interesados, mi esposo y yo, y vamos a estar al pendiente, vamos a estar haciendo toda la tarea y esperamos en el Señor y que muchos más se vuelvan a, se unan para hacer este curso. Muchas gracias, Dios los bendiga y estamos en comunicación.